Saludos desde el Camino de Brochero, estamos acá con Pablo. En este momento acabamos de comenzar, en realidad salimos a las 6 de la mañana del monasterio de Gaudium Marie y estamos en camino rumbo a Copina esperando que no nos agarre la lluvia, pero confiados en que la mata nos va a regalar buen clima a pesar del mal pronóstico. Y bueno, este es nuestro tercer día de caminata, nos levantamos 5 de la mañana, desayunamos, desarmamos todo y salimos a caminar. El primer día, bueno, Pablo nos puede contar algo más. Digo, quizás uno se pregunta por qué hacemos todo esto. Bueno, en definitiva somos los carteros de brochero, llevamos intenciones personales de cada uno y también intenciones de mucha gente que las escribió y lo que hacemos es peregrinar, ofrecer todo este esfuerzo, este sacrificio para que la mater, para que el Señor haga un milagro en la vida de tantas personas.